Vamos a dar la palabra a nuestro secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago. Enrique, tiene la palabra. Buenos días, camaradas. Un placer estar aquí, en Albolote, en este XIII Congreso del Partido Comunista de Andalucía. Y un placer poder ya estar presencialmente, poder encontrarnos con ya camaradas en forma presencial. Esto indica que vamos saliendo de este tiempo tan difícil que ha sido esta pandemia, en la que ya quiero aprovechar para felicitar el trabajo de este partido, que ha sido una de las piezas claves en el trabajo durante todo el estado de alarma para poder sacar adelante las medidas con las que atender las necesidades más graves y más urgentes de la población. Un fuerte saludo a vosotros y a vosotras, a toda la militancia del Partido Comunista de Andalucía. Gracias. Felicitaciones por este Congreso, felicitaciones por el buen trabajo realizado, porque lo necesitamos. Vivimos en un mundo, como habéis estado abordando en este Congreso, en un mundo sumamente convulso, donde ni mucho menos tenemos garantizados que nuestros hijos vayan a tener mejores condiciones de vida, de las que tuvimos nosotros, aún con todas las limitaciones. Y porque hay un brutal auge de las fuerzas conservadoras en el marco de una crisis económica concatenada con otra, evidentemente el fracaso del sistema capitalista. Y además en un momento en el que pensábamos que ya nunca iba a ocurrir, después de las derrotas del fascismo y del nazismo tras la Segunda Guerra Mundial, pero vemos que vuelve a resurgir la fiera fascista con fuerza en demasiados lugares al calor de esas crisis económicas y de la incapacidad del sistema capitalista y de las políticas neoliberales para resolver los problemas de la clase trabajadora. Como acabo de escuchar a Miguel Ángel, efectivamente, los y las comunistas, nuestro partido, tiene que ser la columna vertebral en este momento del proyecto de la izquierda transformadora en Andalucía, en toda España, pero más allá de eso, nuestro partido tiene que ser la columna vertebral para la construcción de ese proyecto, ese nuevo proyecto de país que necesitamos. Aquí en Andalucía habéis sufrido también una situación muy complicada. Todas las vicisitudes en el tránsito desde adelante Andalucía hasta la reconstrucción del espacio político ahora en torno a Unidas Podemos. Y, sin duda alguna, la primera enseñanza es la importancia de tener una organización fuerte del Partido Comunista Andalucía que fortalezca Izquierda Unida y que fortalezca ese espacio que estamos construyendo, ese espacio ahora de Unidas Podemos para seguir, continuar ampliándolo, generando nuevas alianzas, no solamente políticas, sindicales, también sociales. Somos el partido con más experiencia en este país, en la organización del movimiento popular, en la organización de las políticas de convergencia. Y eso, en estos momentos, nos da una altísima responsabilidad. Y, además, formamos parte de un pueblo, de una clase trabajadora que nunca ha tenido grandes armas, nunca ha tenido grandes herramientas, no hemos tenido, desgraciadamente, durante mucho tiempo, hemos tenido muy pocas parcelas de poder político, muy poco o nada poder económico. Y sabemos que quizás nuestra mayor fortaleza es nuestra capacidad de unir a la clase trabajadora y de unir a todos los sectores de izquierda, a todos los sectores populares, en la construcción de alternativas y en la defensa de nuestros intereses como clase. Sin duda alguna, esa es la mayor arma con que trabaja el Partido Comunista, el arma de la unidad popular, el arma de la unidad de nuestra clase. Y, como lo sabemos, y nuestro nivel de conciencia y de conocimiento en torno a esta poderosa arma es muy superior, también en estos momentos se está exigiendo mucho a nuestro partido. Estamos ante el claro agotamiento de un modelo político en nuestro país. Se ha manifestado claramente en los últimos años con el fin del bipartidismo y eso abrió la posibilidad del posible fin de las políticas neoliberales, del posible fin del régimen del 78, el cambio del modelo de Estado, como indica el lema de este Congreso. Pero, obviamente, las fuerzas conservadoras han reaccionado y no van a permitir perder sus privilegios. Hablamos, por eso, de una crisis de régimen, pero también de una pugna tremenda, muy dura, de las fuerzas conservadoras para conseguir que esa crisis del régimen se cierre con salidas que no sean salidas transformadoras, que no sean salidas alternativas. Nuestro partido ha trabajado duro para evitar una salida reformista a esa crisis y, por eso, analizamos que teníamos la necesidad, en esta fase histórica, de entrar en el Gobierno de España para evitar cualquier tipo de pacto del Partido Socialista con fuerzas que continuaran impulsando el modelo neoliberal. Y hemos trabajado muy duro también para evitar una salida autoritaria y el auge de la ultraderecha. De momento, la hemos conseguido bloquear, pero para eso ha sido fundamental, estratégico, aplicarnos a cerrar la crisis territorial y política en Cataluña, que, sin duda alguna, ha sido donde la ultraderecha en nuestro país ha obtenido más fuerza para avanzar. Y trabajamos día a día para evitar una salida conservadora a la crisis. ¿Cómo? Pues con el único arma que tenemos en este momento político a nuestro alcance, impulsar el cumplimiento del acuerdo de gobierno de coalición. para recuperar las libertades públicas que necesita este país y ya hemos conseguido derogar el artículo 315 del Código Penal, el que penalizaba el ejercicio del derecho de huelga, pero nos queda acabar, reformar profundamente la que conocemos como Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana, y una reforma integral del Código Penal para que no haya delitos, o sea, la libertad de expresión no se penalice, no se castigue con cárcel y podamos ampliar el espacio de libertades públicas necesario para hacer avanzar las conquistas sociales. Pero también ese programa nos permite avanzar en un nuevo modelo económico, fundamentalmente en la recuperación y fortalecimiento de los servicios públicos, porque si algo hemos aprendido durante esta pandemia es que al final, cuando en nuestro país, cuando en España, nos hablaban de soberanía nacional o de seguridad humana, pensaba la gente en las fronteras, en el armamento, en las fuerzas militares. Resulta que la soberanía nacional y la seguridad humana han sido mucho más que eso. La soberanía nacional es tener industria y tener capacidad de producción para poder defendernos de una tremenda crisis, en primer lugar, sanitaria, como la que hemos vivido, pero que inmediatamente se ha convertido en una crisis laboral. La soberanía nacional es evitar las deslocalizaciones y es evitar que en este país haya una industria capaz de responder a esas emergencias. La soberanía nacional es tener una industria capaz de crear respiradores respiradores para los hospitales cuando nuestro pueblo se está muriendo en los hospitales, en las UCI, debido a una crisis sanitaria como la que hemos vivido. Y no teníamos esas armas. Y seguridad humana es hacer frente al grave daño que la pandemia causaba a nuestro pueblo. Y al final, la seguridad humana, por supuesto, que claro que sí han contribuido a mantenerla, las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero quien ha estado en primera línea han sido los trabajadores y trabajadoras de este país. Han sido los trabajadores de la cadena de alimentación, de los supermercados, del transporte, de los servicios de limpieza. Es decir, los trabajadores y trabajadoras que más han sufrido las políticas neoliberales, las políticas de desregulación laboral, la pérdida de derechos laborales. Y han sido ellos y ellas las que, cobrando salarios de miseria, las que con contratos precarios en pésimas condiciones de trabajo y con un pésimo trato, en muchos casos, por las empresas en las que se desempeñaban, han sido capaces de ponerse en la primera línea del trabajo frente a la pandemia y garantizarnos la seguridad y garantizarnos la integridad a todo nuestro pueblo. Francamente, hay que estar muy orgulloso de los trabajadores y trabajadoras de este país, de la importancia que han tenido los sindicatos en este momento y cómo se ha visto que, al final, es la clase trabajadora la que crea no solamente riqueza, condiciones de vida digna, sino también seguridad. Y por eso ahora estamos obligados, todo este país está obligado a corresponder. Y estamos obligados a corresponder poniendo en marcha esa reforma laboral que está en nuestro programa y que tiene que ser una modernización del mercado de trabajo en España para que nunca más se compita sobre los bajos salarios, se compita sobre la precariedad, sino que nuestro país pueda poner en marcha un nuevo sector industrial donde lo más importante sea el valor que tiene la fuerza de trabajo, una fuerza de trabajo preparada con conocimientos técnicos, con conocimientos en investigación, con desarrollo, donde se pueda concretar esa transición energética, ecológica que es tan imprescindible, donde podamos avanzar a la digitalización de los procesos de producción y donde sea la clase trabajadora quien los impulse, quien los impulse sin tener que preocuparse por cómo va a llegar a final de mes o cómo va a atender las necesidades de su familia. Esa es nuestra necesidad y nuestra obligación en este momento y para eso tenemos que hacer amplias alianzas fundamentalmente con los sindicatos de clase para acabar con la deslocalización, para acabar con los despidos que hemos sufrido durante tanto tiempo, para acabar con los salarios de miseria y conseguir ese objetivo que nos hemos trazado en esta legislatura, llegar a un 60% para todos los trabajadores y trabajadoras que tengan como mínimo un salario mínimo equivalente al 60% del salario medio de nuestro país, y nos enfrentamos a la posibilidad de construir, francamente, poner en marcha un nuevo proyecto de país que nos haga salir de esa ley de la selva que ha significado tanta política neoliberal que ha causado tanto dolor durante tantos años. Tenemos retos inmediatos, la recuperación del sector público y de los servicios públicos. Estos días estamos padeciendo una brutal batalla en el sector energético, la factura de la luz. Desgraciadamente, lo que más se ha percibido es esa orden ministerial que pone esos tramos de consumo energético que, desde luego, no son ni mucho menos favorables para las familias trabajadoras, pero, desgraciadamente, lo que ha pasado más desapercibido es la batalla soterrada y dura que se está librando, que estamos librando con el sector eléctrico, que, sin duda alguna, en este momento es el sector del capital más poderoso en nuestro país, junto con la banca. Esa batalla para, en primer lugar, por supuesto, abaratar el servicio de la luz, pero, sobre todo, recuperar el control público sobre el sector energético. Con esa creación de esa norma que hemos conseguido presentar ya, empezar a tramitar de un fondo sostenible de energía que reduzca sustancialmente los beneficios de las empresas eléctricas y otra norma que va a limitar los denominados beneficios caídos del cielo, que eran beneficios para la reconversión del sector de la energía hidroeléctrica y la energía nuclear, y que nadie sabe, nadie sabe explicar en este país, por qué, en vez de pagarlos a esas empresas, lo paga la factura de la luz. Pero esa batalla está siendo muy difícil, porque, francamente, camaradas, nuestra correlación de fuerzas no nos está permitiendo avanzar todo lo que teníamos que avanzar. Apenas tenemos en el Congreso de los Diputados un 10% del Parlamento, y con ese 10% en torno de diputados y diputadas de Unidas Podemos, tenemos la necesidad de mover todo el bloque de izquierdas y de fraguar, y menos mal que hemos podido fraguar alianzas con otras fuerzas de izquierda, más allá de la socialdemocracia, con las fuerzas de la izquierda nacionalista vasca, catalana, como única posibilidad de poder mantener la aplicación del programa de gobierno. Pero sabemos que las correlaciones de fuerza, para sacar adelante todo lo que tenemos que hacer y aprovechar esta ocasión histórica, no dependen solo del trabajo parlamentario, dependen de nuestra capacidad de movilización, dependen de nuestra capacidad de organizar a los movimientos sociales, de confluir con los sindicatos de clase y elaborar con ellos estrategias que ayuden a alcanzar los objetivos que nos estamos planteando, que construyan y fortalezcan el espacio político, porque, camaradas, a la hora de valorar esa difícil correlación de fuerzas que tenemos, con apenas un 10% de diputados y diputadas en el Parlamento, quizás lo que más debería preocuparnos a continuación, y nos vemos en el próximo video.